Venezuela 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 Te llevo muy dentro De mi corazón Ole 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 Tienes en Caracas La bella cuna La libertad Ole 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 A Ay los dos te traigo este noble canto con solea Ole 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 Dentro de tu semo hay ejemplo de paz Venezuela Ay Venezuela Te llevo muy dentro de mi corazón Ole 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 A Tienes en Caracas la bella cuna y la libertad Ole 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 Ditro de tu semo hay ejemplo de paz Venezuela Ay Venezuela Te llevo muy dentro de mi corazón De mi corazón De mi corazón Oh ¡oh! Gracias.